Música Música Bueno Ahora que me hago una mochilita Música Música Esa no pasa... ah si no, no hay nada Se escucha como en la radio, creíste que viene después de Radio Colonia Es de Radio Colonia, 550 M Se escucha y va a estar grabando Se agarraste la mochila y curate, estás hecho perra Se agarraste la mochila que queda ahí, mirá Bien Y esto Eh, pará, tengo una escopeta esta, boludo, me cajó No me pegués, boludo, si no me quedé sin vida Ya entró en los tiros, creíste que nunca había visto, boludo Espero que es por acá, eh ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay bombas? ¿Dónde hay bombas? Y por el gordo de la mierda y todo eso que también ¡Ah! La mierda de los gordos ¿Quién se entiende arriba? ¿Ya por acá? No sé, no sabía que se cambian las balas, se cambian las armas con la Q como si fueran Como si fueran el counter Y le vine con todo este que también ¡Ah! Ya hay que ir por acá, vení que ir Radio 10 ¡Subime! No, pensé que te dejaste la pita ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Que caí, boluda! ¡Futa madre! Está todo hacia arriba, ¿no? ¿Cómo vienen de abajo, boludo? ¿Cómo vienen de abajo, boludo? ¿Cómo vienen de abajo, boludo? Guarda aquí ¡Vamos! ¡Hasta, bajamos! ¡Vamos! ¡Y el chagro! ¡Vamos! ¡No nos vemos! ¡Aporca! ¡Vamos! ¡Aporca! Cuidale que me caí Uy ya me caí Deja de tu pato Este puto pato mam Epa Vildoras Vildoras Escucho un gol hijo de puta por aca Che la minita es aca la sniper Re camper la minita eh Allá viene mira Aquí por ahí eh Tomás son hijo de puta Mirá aprendí este juego Mirá seguías de largo y de aca había uno Mirá Alto pedo Chris eh Upa Que de aca Una bomba Que de aca Atrás tuyo Tomás Chris Mejor para vos Uy Se esta pegando Que pelota Chocolate No vale Dice Pensé que se podían pasar la bomb Cha el pepe eh Agárate un molotón Mirá Atrás tucho Apa na la leben ¡Aca boludo! ¡Mira! ¡Aca boludo! ¡Mira! ¡Luis se tiro! ¡Mira! ¡Que caminca! ¡Aca atrás tuyo boludo! ¡Mira! ¡Jejeje! ¡Che! ¡Se cayó Luis! ¿Cá está Luis? ¡El negro pelotudo! ¡Aca está! ¡Mira! ¡Vamos Chris! ¡Vamos! ¡No hay que ir por ahí! ¡Vení por acá boludo! ¡Vení por ahí! ¡Mira! ¡Un bonito! ¡Mira! ¿Ven de que siga Raiji por acá? ¡Tírenla mi hijo! ¡Tírenla! ¡No hay nada por acá! ¡No hay nada por acá! ¡Gire! ¡Mira! ¡Vamos a hacer el espacio armado! ¡No muertos ya! ¡Vamos a dar a la bomba! ¡Uy! ¡Se llega en la cama! ¡Puede! ¡Puede! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la otra boluda! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! vamos vamos hay un gordo por ahí ¿qué hay acá ché? ¿hay nada acá? no no quiero inspeccionar mucho más me parece ¿no? eh cerraste la puerta me cagué todo voy a hacer camino la bala son ilimitadas venga pa' mi le pego al negro ¿por qué le pego al negro siempre? no hay nada te voy a dejar acá ¿no? me bailas listo vámonos 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 el baño eh venga ya voy me estoy arreglando ya me atranó el gordo vámonos ché vámonos ui gracias por las píldoras negras ya veo que no te hicieron por un carajo no había que ir por acá Oh, brud... Oh, no, brud... Acá, acá, Chris... ¿Ves? Vamos... Estamos luchando para pasar... Uh... Uy... Cierra la puerta del forro... Uy... Mátalo... ¿Venían atrás nuestro también? Uy... ¿Viste lo taputás con la linterna, viste? ¡Mátalo, mátalo! ¡Uy! ¡Uy, mierda! ¡Vimos! ¡Reloading! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Uy, matado de un tiro! ¡Vení, vení! ¡Qué ha! Yo no sabía que estaba tan hecho mierda... Che, estoy en 96 de vida... O sea, estoy enfermo... No sé, no sé, no sé... No sé, no sé... 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 Uy, acá abajo, boludo, mira, tenes la bomba, mire Lamentablemente no Tengo que bajar por ahí Y supongo que Che, me estoy quedando sin balas, no quiero imaginar que por acá hay un lugar para recargar, ¿no? Oh, gracias, mi amor Che, la pibita, la pibita Ahí está Uy, le quedo Se re murió, boludo Se decía, help me, ¿no? ¿Ese está por acá? ¿No está? Me había quedado arriba, mire Uy, mire, este fue Me había quedado arriba, hermano, vale Y bueno, ¿qué va a hacer? Se va a matar a la mujer, nos quedamos con este negro de mierda Bueno, no sé a dónde vamos Estoy re muriendo, voy a chuparme el nervioso este, bro, porque ya la verdad es que es podida que se me esté bajando la vida El próximo encada es el negro Sí, que se vaya a la mierda, negro, bro, ¿lo matamos? No, no, no Vamos Vamos Bueno, no sé por dónde Se escucha bien, ¿eh? Sí Yo estoy matando por una tuberilla, no sé dónde está, pero no No, me parece que por acá no, yo la he cagado No hay otro lugar para ir tampoco, ¿no? Sí, que hay por ahí Eso es, no sé por aquí Es la última a curar a la lindita que tiene cheta марintza Tiene cheta su car... Bate ya la más bella, Ryan Está poniendo vueltas depende de una rique Rem Horizopedia Están corriendo, igual no voy a atacar En bordo No quiere más de gordo, si que raro que no va a parecer un musculoso ese Si, todavía Eh, bueno, hay que subir la escalera me parece Chris eh Opa Uy, la cinta, sube la cinta Que negro eh Agarran al negro y si, siempre es el primero jodido Por qué decían, no le pegues a los autos Chris por favor No, que bien se ve la luz Que es esto Supongo que acá hay un botiquín, ay mira hay un botiquín Vení Chris Si ¿A quién cura? ¿A vos o a quién cura? A vos seguro ¿A quién cura la tetona? Igual el negro se está re muriendo te digo Sí 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 T7 Eh, sinó ¿A ti personificación? Sí No